Venga va, dos noticias en una. La primera o la segunda, ya veréis cómo las ordenó, a Jaume Roures, el palanquista del Barcelona, pues que no le parece bien lo del nuevo Bernabéu. Y por último, nuevo milagro en la medicina, en el fútbol español. Portu, que tenía ya de hecho la esquela, esquerita, para anunciar su fallecimiento en un periódico de Cataluña, convocado para el Cádiz, Gerona, de este fin de semana. ¡Adiós! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Andaba aquí haciendo unas cositas en el ordenador de sobremesa, y como no me apetecía montar lo del set ahí, bueno lo del set, sentarme en la cama, llevármela a rotar, le he dicho, venga, pues lo hago aquí directamente, y así por lo menos cubrimos el que ya es, el tercer vídeo del día. Recordad que tenemos análisis de portadas por un lado, que tenemos un vídeo nuevo de nuestro amigo Iturralde por otro, y ahora, este en el que he querido condensar un poquito varias informaciones en un solo vídeo, para no hacer aquí cinco o seis vídeos, que tampoco tiene mucho sentido. Antes de nada, quiero que veáis una cosa, una exclusiva en el canal, un avance, un... algo que he conseguido yo. He tenido acceso a lo que quizás sea el producto, por decirlo de alguna manera, más importante que ha habido en España a lo largo del siglo XXI, me atrevería a decir. Aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, creo que lo veáis bien en pantalla, vamos a verlo aquí, para que lo podáis ver, donde vosotros veis quizás una colonia de Peppa Pig, la marca es Nenuco, lo que pasa es que Nenuco no me paga, la marca es Nenuco, pero donde vosotros veis una colonia de Peppa Pig, la realidad es que es la pócima Correa, la pócima Correa. Repito, he tenido acceso a ella, he conseguido un frasco, lo he robado, lo he robado, básicamente. Y se trata de la pócima que se bebió Ángel Correa, cuando Jude Beningham estuvo a punto de dejarlo tetrapléjico en aquel derbi atlético de Madrid-Real Madrid, y que le sirvió para no solo no quedar tetrapléjico, sino para jugar cinco días o seis días después con el club atlético de Madrid. Y bueno, pues esa pócima le llegó hace unos días por Seur, además, por Seur, por paquetería privada, a Portu, el jugador del Gerona, que se tuvo que retirar en ambulancia del partido entre Gerona y Real Madrid, de hecho, se temía por su vida, a mí el mismo domingo me contaron que ya estaba preparada una esquela para publicar en el periódico el fallecimiento de Portu, evidentemente, la única opción de que saliera vivo era en unas condiciones bastante tristes, ¿no? Unas condiciones, pues quedaba vegetal, vegetal perdido, vegetal en plan lechuga, ahí puesto en una silla de ruedas, pero se tomó la pócima Correa, una pócima que parecía experimental, pero que al final se ha convertido en el mayor avance de la medicina en este país, y está en la convocatoria, de hecho, Portu, para ese Cádiz-Gerona que tendrá lugar este fin de semana. Me parece un milagro, me parece que es para estar muy contentos, la verdad. Como dos jugadores que han estado a punto de ser retirados del fútbol por la violencia desmedida del Real Madrid, pues oye, cinco días después han podido volver a los terrenos de juego. De hecho, el caso de Portu es todavía más llamativo que el de Ángel Correa, porque, repito, Portu se retiró, ya no es que en camilla o tal, no, no, se fue en ambulancia. Se fue en ambulancia escoltado por dos coches fúnebres, dos coches fúnebres que ya iban preparados, o sea, había un coche fúnebre al lado de la ambulancia, porque ya le estaban diciendo por teléfono, oye, prepara ya aquí el tema que Portu no va a salir de esta. Entonces, bueno, pues que me alegro mucho. Sí que convendría a partir de ahora que el antimadridismo hiciera un poquito menos el ridículo. Eso sí que sería interesante, porque la que habéis montado con el tema de Portu, con el tema de Correa, que parece que Bellingham, que Nacho son asesinos a sueldo en el Real Madrid, ha sido un poco triste, ha sido un poquito lamentable, la verdad, sobre todo el caso de Nacho llegó a ser bastante flagrante, con el señor Iturralde González diciendo que es la entrada más criminal que había visto en los últimos cinco años, campañas desde todos los lugares tratando a Nacho como un asesino, gente diciendo que, bueno, un árbitro de segunda B que describe en el ABC diciendo que la sanción debería ser de 4 a 12 partidos, y muchos en redes sociales comentando, pues la sanción a Nacho debería ser el mismo número de partidos que se pierda Portu. Bueno, pues si esa es la sanción a Nacho, supongo que Nacho podrá estar mañana ante Osasuna, porque Portu se va a perder la friolera de cero partidos con el Gerona. Aquí yo no voy a cambiar lo que comenté el otro día, para mí la tarjeta roja Nacho es merecidísima, es una entrada muy dura, es una entrada totalmente fuera de lugar y es una roja catedralicia. Eso no cambia lo que yo pensaba el otro día, por mucho que Portu finalmente, por suerte, repito, no se haya lesionado. Y tampoco cambia mi percepción sobre el antimadridismo, esto se basa en hacer ruido, en criminalizar al Real Madrid, en intentar convertir una entrada de Bellingham en el asesinato de Kennedy, convertir una entrada dura de Nacho en una especie de vandalismo, casi con pasamontañas y todo, parecía que esquiva con puñales Nacho en el Metropolitano, y repito, esto es producto del antimadridismo, hacer ese ruido para criminalizar a jugadores del Real Madrid, y ojo porque mañana jugamos contra otro club bastante antimadrista, como es Osasuna, yo ya me imagino Vinicius agarrando de la camiseta al lateral de Osasuna, y al día siguiente parte médico de Osasuna, esguince cervical, grado 28 de este jugador, estamos pendientes de evoluciones, pero rogamos una oración por su alma, algo así, y luego al día siguiente, evidentemente, el chico estará entrenando con total normalidad. Vamos a ver si a partir de ahora nos cuidamos un poquito con esas cosas, porque luego habrá alguna lesión grave de verdad en el mundo del fútbol, por una entrada muy dura de verdad, que seguramente no sea de un jugador del Real Madrid, y llegaremos tarde a todo este tipo de historias. Y luego Jaume Roures, anoche, para ir con la segunda parte del vídeo, en Onda Cero, en la emisora de radio aquí en España, habló sobre muchos temas, como viene hablando habitualmente, tocó también el tema del Mundial 2030, que si Uruguay, que si España, que espera que la final sea o bien en el Santiago Bernabéu, o bien en el nuevo Camp Nou, nuevo Camp Nou que, como esto sigue así, vamos a pagar entre todos los españoles, por cierto, y acabó hablando de lo que supone para él el nuevo Bernabéu. Y el palanquista del FC Barcelona, el avalista del señor Joan Laporta, el que no quiere que veas ciertas repeticiones en el mundo del fútbol para que no veas que han agredido a Rodrigo, por ejemplo, y cositas así, pues dice, esto, se ha caído el tapón de la pócima, por cierto, es ese sonido que habéis escuchado, dice, esto sobre el nuevo Bernabéu. Un superestadio como el del Real Madrid, en el centro de la ciudad, no es bueno para nadie. El nuevo estadio Santiago Bernabéu va a colapsar la ciudad dos días a la semana y se podía haber hecho perfectamente a tres kilómetros. Esa tontería más grande que ha dicho alguien sobre el nuevo Bernabéu. Mira que las hemos tenido de todos los colores, que si era una lata de sardinas, que si iba a ser un ejercicio de extravagancia máxima de Florentino Pérez y tal, pero esta chorrada de que va a colapsar, no, mira, es que no va a colapsar. De hecho, en un estadio que está en el centro de una ciudad como es el Santiago Bernabéu, pues evidentemente cuando hay partido se prepara un embotellamiento bastante serio, hay una especie de embudo ahí en las carreteras y en las calles cercanas al Santiago Bernabéu, pero es que eso va a seguir siendo así, aunque ahora no se hiciera el nuevo Santiago Bernabéu. Lo que quiere hacer Jaume Roures es llevar el nuevo Bernabéu como si fuese el Metropolitano, a una esplanada ahí perdida de la mano de Dios, que te cueste una barbaridad llegar, que te tengas que coger coche, que tengas que arreglártelas para poder llegar, arreglártelas para poder volver, que casi tardes más en ir desde, ¿qué te digo yo?, desde Vallecas al Metropolitano que desde Albacete a Coruña, por ejemplo. Pero bueno, esto es Jaume Roures que todo lo que hace el Real Madrid le parece mal, la realidad es todo lo contrario. Evidentemente gente como Florentino Pérez, que sabe bastante más de este tipo de temas, que el propio Jaume Roures sabe de qué va esto, ¿no? Entonces, un estadio nuevo, una joya arquitectónica como la del nuevo Bernabéu, en el centro de Madrid, sabiendo que además va a ser un escenario que no solo va a coger partidos de fútbol, que también va a haber conciertos, congresos, celebraciones de todo tipo, baloncesto, tenis, multitud de deportes, etcétera, pues hombre, es evidente que no lo puedes marginar allí, en una esplanada a las afueras de Madrid, sino que lo tienes que colocar pues donde estaba, básicamente, lo único que han hecho son obras, que a lo mejor ocupa un pelín más de terreno por según qué obras que se hayan hecho, bueno, pues eso ya es otra historia, pero luego aparte la propia Comunidad de Madrid va a arreglar la zona de metro del Santiago Bernabéu, que no es una palanca, como te han dicho, y que no es dinero público para el Real Madrid, sino que es dinero público para la ciudad de Madrid, pero bueno, cada vez que un antimadridista, y este es uno de los fuertes porque lleva todo el tinglado del tema audiovisual en España, repito, cada vez que un antimadridista raja contra el Real Madrid, o sobre todo raja contra el nuevo Santiago Bernabéu, pues digamos que yo me siento bien, yo me siento bien, porque entiendo que mi club lo está haciendo bien, ¿por qué? Pues porque Jaume Roures es un tipo que ha metido dinero en el FC Barcelona, pero que ha metido X dinero, que al final no era el dinero que habían dicho que había metido, es un tipo que ayudó a Joan Laporta a llegar a la presidencia del FC Barcelona, es un tío que te oculta imágenes, sobre todo que tienen que ver con partidos del Real Madrid, para que no sepas todo lo que pasa exactamente en el fútbol español, entonces si este tipo en concreto te dice que algo del Real Madrid está mal, pues tú puedes deducir con total tranquilidad y sin miedo a equivocarte, que efectivamente todo está bien. Y con el nuevo Santiago Bernabéu, en cuanto a ubicación, en cuanto a joya arquitectónica, y en cuanto a todo lo que va a suponer para el Real Madrid y para la ciudad de Madrid, está muy pero que muy bien. Pero bueno, si Jaume Roures opina que está mal, muy pero que muy mal, pues nada, oye, peor es tener nómina a Pavel Fernández, y Roures ahí lo tiene cobrando y no dice ni modo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.